Mira, Chivita nos ha dejado una historia maravillosa. Venga, son las historias más extrañas. No escuche este programa. Es muy fácil. Mi ahora, lógicamente, hace años ex marido, por trabajo viajaba mucho. Un día me dice una, oye, ¿este hombre no se parece muchísimo a tu marido? Total, que entro, y no me acuerdo, ya no me acuerdo ni qué página era, ¿vale? Pero salía mi adorable, ahora ex marido, con una foto de nuestro hijo pequeño, según él, nuestro único hijo, y su tesoro, explicando que efectivamente trabajaba para Bomberos Sin Fronteras. Por favor, si alguien está escuchando esto y sabe que sí existe, porque llevo años riéndome de esto, ¿vale? Bomberos Sin Fronteras. Y que además, pues su mujer era una alcohólica y que los había dejado plantados. ¿En serio? Lo guardé durante un tiempo, pero luego pensé que... ¿Para qué enseñárselo? Si realmente, realmente, animalico, para una cosa en la que había tenido imaginación, que no tenía imaginación de por sí, no, no, no iba a echárselo por el suelo. Muy bien, un aplauso para Chivita. Chivitita, Chivita. O sea, te digo una cosa, lo que más me gusta de todo es que no se lo has enseñado durante años, pero nos lo has contado a nosotras. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!